Te la pasas jugando, no sé por qué Un día dices que sí y el otro que no, pues qué vamos a hacer Si me regalas tu tiempo, yo te trataría bien Y eso bien tú lo sabes, pero lo ignoras porque estás con él Esperando tu texto para responder Yo pensando en ti, tú pensando en él, solo me haces creer Pasa las noches y no te olvido Te la pasas corriendo por mi mente desde que te he conocido ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Qué son tus gustos? También cuéntame de todos tus placeres Dime qué te parece, si juntos vamos los dos Recorremos el mundo, conquistamos todo, te hago el amor Recordando tus besos de la noche de ayer Cuando tú te entregabas, gritabas mi nombre, tocaba tu piel Solo di cuándo y dónde, tú te dejas ver Te recojo en la tarde, traes tu maquillaje y luces muy bien Pasan las noches y no te olvido Te la pasas corriendo por mi mente desde que te he conocido ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Qué son tus gustos? También cuéntame de todos tus placeres ¿Cómo te llamas? Gracias por ver el video